Tiene Rocío Flores un papel que cada vez se complica más en Supervivientes. Ya no sólo por la actitud de Olga Moreno, empeñada en continuar hablando de los hijos de su marido de forma constante hasta el punto que la propia Gloria Camila frenaba a la hora de seguir comentando esos momentos de la isla, sino también por su visible incomodidad en el plató del reality. Parece que la situación empieza a pasarle factura y Rocío ya no puede contener su enfado. Lo que igual no esperaba era que incluso Marta López, íntima de Olga Moreno, acabaría lanzado un pequeño reproche a uno de sus argumentos. Tenía que llegar el maestro Joao para que Rocío Flores viviese su noche más complicada. La hija de Rocío Carrasco perdía los papeles en directo tras un cara a cara con el vidente y acaba recibiendo una pequeña reprimenda de Carlos Sobera. No traigas a coalición cosas de otros colaboradores y otras personas, para todas las cosas que uno quiere decir está el escenario adecuado y este no lo es, le respondía el presentador a las alusiones a Belén Rodríguez por parte de la colaboradora. El papel de Rocío Flores en Supervivientes es harto complicado. La exposición pública y los constantes monólogos de Olga Moreno en referencia a ella y a su hermano ponen a la hija de Rocío Carrasco en el disparadero. Hasta el punto de que su actitud dista de ser relajada cada vez que se pone ante la cámara. Incluso personas cercanas a ella, como puede ser Marta López, han terminado teniendo que intervenir para contradecir su argumentario. En plena trifulca por la amistad entre Olga y Melisa, Rocío intentaba hacer ver que la mujer de su padre no se había acercado a la ex-participante de la Isla de las Tentaciones por Interés. Olga no sabía quién era Melisa. No tiene Instagram, sólo el de la tienda, no se ha acercado a nadie por interés, afirmaba. A lo que la ex-superviviente respondía, allí todos sabíamos quién era cada uno porque lo hemos hablado. Lo de los seguidores y todo. ¿Un paso adelante beneficioso? Convertirse en colaboradora tanto de Supervivientes como del programa de ARA hecho que Rocío Flores esté en la palestra durante la emisión del documental de su madre, Rocío Carrasco. Una exposición pública que ha alimentado las críticas hacia ella. Con todo, no parece que la hija de Antonio David tenga intención de dar un paso atrás. Por lo pronto, sí ha frenado las alusiones a su madre y se ha centrado únicamente en comentar el reality. ¿Qué planes tendrá para después de verano? ¿Tendrá en mente arrancar su propio documental o un programa especial para responder a Rocío Carrasco? Por el momento, la defensa de Olga Moreno y sus compromisos publicitarios en Instagram ocupan todo su tiempo. La parte más positiva de una polémica que nunca cesa.